El ritmo de la mañana de Ritmo 96. Son las 8.37, de verdad que sí, muy lamentable. Lo que le ha pasado al Alfa, le dieron candela. Le pusieron, que le den candela. Ay, que le den castigo. Es una pena, un carro tan caro, 3 millones de dólares. Yo no sé contar hasta ahí. Yo nunca veré tanto dinero en mi vida. Como lo que vale ese carro es lamentable, pero yo creo que todo lo que implica esta situación es como dijo ayer Toxic Crow, que yo comparto totalmente lo que él dijo, de que el Alfa tiene que, es verdad, que su carrera es importante, pero su vida no es más. Si está pasando algo, que diga que es lo que pasa. ¿Qué es lo que está pasando? Ya el segundo, la segunda. Si está pasando algo. Y está pasando algo. Si está pasando algo, es importante que lo diga. Claro. Porque, déjame decirte una cosa, Alfa. No es obligado a vivir en Miami, ahí está Orlando. Claro. Hay un Kissimmee, eso es media hora de un avión. Ahora, se ha puesto muy, muy de moda la palabra envidia. Elimínenla. Elimínenla. Sí, eso es una envidia. Ahí no hay envidia. O sea, fíjate que el primer episodio, que fue el de la jipeta, uno pensó, bueno, un tiroteo que no se le pongo, pero ahora uno como que se queda como, con chale, cuidado. Envidia es rayarte el carro, tirar el huevo, explotar de un vidrio. Pero quemar un bugate. Quemar un bugate. Eso no es envidia, ¿no? Eso es más que envidia. Llegar hasta ahí, no. La envidia no llega ahí, no. Eso es más que... No, la envidia llega mucho más lejos y mucho peor. Depende quién es que te envidie y qué sea, porque yo conozco casos de gente que lo han hasta matado por envidia. Hay algo, otra cosa. O sea, la envidia es un sentimiento, como todos los sentimientos que experimenta el individuo, pueden desbordarse. Pero a todo eso tú le agregas un detallito, nada más simple, sencillo. Eso no está pasando aquí. Si viese aquí, yo te compro todas las historias, pero no es aquí que está pasando. Claro. Eso no va a pasar. O sea, no puede quedarse así. Y ese edificio es uno como de los más seguros, que yo tengo entendido de Miami. No es en Wallet que él vive. Exactamente. O sea, no es en Wallet. Todo el que vive ahí es rico. Y perdóname, no fue cuando él llegó a los premios los nuestros. Después. 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 Le di un candela. Feo, men. Qué feo. Sí, sí, sí. Entonces vamos con... Pero bueno, pero bueno, Alfa. Con la... Llévate Toxicro. ¿Qué es el tigre? Dear Alfa. Eso es. Tiene toda la razón. Querido Alfa. Dos puntos. ¿Quién comienza? Dos puntos. Arranca, Peter. Querido Alfa. Recuerda que yo voy a redactar, así que por favor. Suave. Dale suave. Querido Alfa. Pero coño. Este que me ha pintado en la computadora. Pero coño. Signos de admiración. ¿Quién sigue? Un oyente y después Eduardo. Un oyente y después... Para quienes no entienden, nosotros redactamos la carta y ustedes nos vamos a ir redactando llamada por llamada y completando una idea. Querido Alfa, pero coño. 5, 3, 1, 96, 50 y todo eso nos dice lo que sigue. Pero coño. Exacto. Dale. Buenos días. Hola. Hola. Buenos días. Lo tengo esto. Buenos días, muchachos. Buenos días. Hola, managuillo. Nos quedamos en... Pero coño. Deja el relajo y múdate para tu país. Y múdate para tu país. Para tu país. Coma. Eduardo. Deja todo eso así. Deja todo eso así. Buenos días. Y pega los dientes como abuelita. Y... Espérate. Ay, 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 ay. Ay, Dios mío. Dios mío. Y pega los dientes como abuelita. Pega los dientes como abuelita. Punto y coma. Punto y coma. Punto y coma. Punto y coma. ¿Qué fue lo que hiciste? Aquí es una pregunta, ¿verdad? Ajá. ¿Qué fue lo que hiciste? Oye, buenos días. No te vuelvas a juntar con David Ortiz, que no pega una. ¿Qué fue lo que hiciste? Coma. De poder... No. No te vuelvas, así en mayúsculas. A ajuntar. Ajuntar. Con David Ortiz, que no pega una. Punto. Y aparte. Y aparte. Ahora vamos al siguiente párrafo. Eduardo. El papeleo del Bugatti. El papeleo bueno ahora con seguro. Sí. Sí, sí, sí. El papeleo del Bugatti. El seguro cubrirá el crimen de odio. Este sí. El papeleo del Bugatti. Por el papeleo del Bugatti, te van a montar en el Fuin Juan. Hay que ponerlo como en contexto. Exactamente. Por el papeleo... Del Bugatti. Por el papeleo del Bugatti, te van a poner en el Fuin Juan. Ah... Coma. Peter. Eh... A lo foque. No, entonces aquí... Entonces, esto es punto y... Punto y aparte. Punto y seguido. A lo foque. Coma. Buenos días. Sigue la línea ahí. A lo foque. Redacta. Estamos en querido Alfa. Exactamente. Estamos cerrando el segundo párrafo. ¿Lo hacemos de dos o de tres párrafos la carta? De tres. De tres. 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 Hay que... Sí, sí, sí. Tres. Al o foque. Esto huele muy mal. Esto huele... Eso es una vaina de... Muy mal. Esto huele... Muy mal. Muy mal. Ponle el... Signo de admiración. No, porque... ¿Cómo se escribe eso? El signo de admiración. Es... Al... SM. Sniff. 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 Ok. El Bugatti. Tercer párrafo. No, no, no. Antes de este. Eh... Ok. Seguimos ahí. Fuego, fuego, falla, falla. Arranca ese párrafo. Fuego, fuego, falla, falla. Fuego, fuego, falla, falla. A ustedes no nos van a invitar al concierto. Falla, 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 falla. Sigan ahí. Buenos días. Fíjate en lo que le pasó a Monkey Black. Fuego, fuego, falla, falla. Fíjate. ¿Con quién seguimos entonces? Con Adriana. Adriana. Es lo que le pasó a Monkey Black. Espérate. Déjame yo comentar. No vaya a ser cosa. 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 Que... Te decule en el concierto. Esto no tiene ningún contexto. Lo que estaba escribiendo. Y termine comprando un sonata. Y termine... Comprando... Un sonata. Le prendía fuego al sonata y de aquí llegaba... La tapa. La última ya. Cerrando. Ya. Cerrando. Y termine comprando un sonata. Dale. Chua, acuétate. Arranca el baño. Ey, esa canción me fascina también. A mí también. A mí me encanta. Y cerramos con esta ya. No te juegues con lo negro. Que te manda. No te juegues. Chua, acuétate. Y no te juegues con lo negro. Que... Que... Allá no es como aquí. Sí. Exactamente. Allá no es como aquí. Es verdad. Ya tiene el juego pesado. Ya en el cierre. Finalmente... ¿Qué dejaste en el sonata? Digo, en el Bugatti. ¿Qué dejaste adentro del Bugatti? Finalmente. Evidencia de que... ¿Qué dejaste? ¿Qué dejaste en el... Bugatti, Bugatti. Bugatti. Atentamente. El ritmo de la mañana. El ritmo de la mañana. Posdata. Sigue poniendo... Espérate. Posdata. Sigue... Sigue manteniendo la prendida. Ay, Eduardo. La calle siempre la tiene prendida. Manteniendo. Prendida. Aún estés sedado. Prendida. Aún estés sedado. Aún estés sedado. Yo no estoy pulando una hora de gracia de nadie que estamos, pero... El alfa tiene que... Hay que sacarle el lado positivo. El alfa tiene que preocuparse. Yo fuera él viniera para acá por lo menos dos meses. Ahí está tranquilo. Ese papel de Eury. A Eury, su manager, sería bueno que... Que le aconseje eso. Y que trate de poner la casa en orden. Sí. Porque no está fácil la situación. A mí mismo cuando vi la noticia... Yo no la creía. Yo no creía que fuera... No, yo tampoco creía que fuera... Que fuera con él. Porque es que no puede ser posible una gente... Que hasta donde yo sé, es una gente muy poco conflictiva. Por decir, no es conflictiva. Se ha especulado mucho eso. Bueno. Él y los investigadores... Ahí no hay cámara en ese... Tiene que haber cámara. Tiene que haber obligado. Bueno, entonces eso está ahí. Bueno. No hay que hablar. Querido alfa. Pero coño. Deja el relajo y mudate para tu país. Deja todo eso así. Pégalo diente como abuelita. ¿Qué fue lo que hiciste? No te vuelvas a juntar con David Ortiz. Que no pega una. Por el papeleo del Bugatti te van a poner en el Fuin Fuan. A lo foque. Esto huele muy mal. Sniff, sniff. Fuego, 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 falla, falla. Fíjate en lo que le pasó a Monquibla. No vaya a hacer cosas que... Te descule en el concierto y termines comprando un Sonata. ¡Chua! Acuérdate. Y no te juegues con los negros de allá. Que no es como aquí. Finalmente. ¿Qué dejaste en el Bugatti? Atentamente al ritmo de la mañana. Postdata. Sigue manteniendo la prendía. Aún estés sedado. ¿Cuál pongo del alfa? Porque todas las alfas dicen malas palabras. Pon acuérdate. Acuérdate. Sí. No dice malas palabras. Acuérdate no dice malas palabras. Díceme las palabras. Entonces, olvídate del alfa. Déjame ver lo que aparece del alfa aquí en la pauta. Ve, ve, ve. Algo tiene que haber. Algo va a pasar aquí. Bueno, don alfa. Bueno, no hay nada. Hay un papeleo bueno ahora. Ah, no, aquí hay que ver canciones. Un papeleo bueno. Policía. Abrir caso. Investigación. Investigación. Pero si en lo quemaron un sitio. Atentado. Es un caso criminal. Señores, pero que terrible. Eso está resuelto. Hay una cámara. Ay, mira, fue fulano. Pásame la jugada. El ritmo de la mañana. De Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. App, app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano. Gracias. 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 Gracias.